Pie cantar que vamos a triunfar, avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera florecen la luz, de un rojo amanecer la luz y allá la vida que vendrá, de ti luchar el pueblo va a triunfar, será mejor la vida que vendrá a conquistar nuestra felicidad y en un clamor mil voces de combate se alzarán, dirán canción de libertad, con decisión la patria vencerá y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voces gigantes gritando adelante, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. La patria está forjando la unidad, de norte a sur se movilizará, desde el salar ardiente mineral al bosque austral, unidos en la lucha y el trabajo irán, la patria cubrirá su paso ya, anuncia el porvenir de pie luchar, el pueblo va a triunfar, millones ya imponen la verdad, de acero son, ardiente batallón, sus manos van, llevando la justicia y la razón, mujer con fuego y con valor, ya estás aquí junto al trabajador, y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voces gigantes gritando adelante, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. La la, la la, la la, la la, la la, la la … Gracias por ver el video.